Hola, bienvenidos a Gaby's en su cocina, hoy vamos a preparar hamburguesas rellenas de queso muzarella y morrones rostizados y para ello necesitamos un kilo de carne de res molida, queso muzarella cortado en cubos y morrones rostizados cantidad necesaria, vamos a salpimentar la carne y le vamos a colocar una cucharada de relleno y vamos a formar nuestras hamburguesas el grosor de las hamburguesas va a depender del tamaño que ustedes quieran como verán yo las estoy haciendo un poco grandes una vez tengamos prontas las hamburguesas las vamos a ir colocando sobre una plancha caliente las hamburguesas de las hamburguesas se terminan de cocina vamos a tomar las hamburguesas una cebolla la vamos a cortar en plumas y la vamos a saltar con un poco de champiñones esto va a ser un acompañamiento para colocar en nuestro sándwich una vez tengamos prontas las hamburguesas vamos a armar el sándwich yo elegí colocar sobre el pan un poco de las cebollas con los hongos encima coloque la hamburguesa y sobre esta voy a colocar un huevo frito voy a poner unas hojas de lechuga y un poco de tomate yo elegí acompañarlas con un poco de papas fritas y unos aros de cebolla y así es como quedaría nuestro plato terminado espero hayan disfrutado la receta si les gustó el vídeo denle like suscríbanse a mi canal Gaby en su cocina activan la campanita para recibir nuevas notificaciones compartan el vídeo déjenme sus preguntas comentarios o sugerencias y nos vemos en el próximo vídeo adiós